El Partido Revolucionario Institucional se prepara para renovar su dirigencia. El partido aprueba reformas que permitirán que su actual presidente, Alejandro Moreno, pueda reelegirse. El Reino Unido estrena parlamento. Más de la mitad de los diputados son elegidos por primera vez. 335 de 650 son elegidos en medio del éxodo conservador. La delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 cuenta con más de 100 atletas, 46 hombres y 63 mujeres. China encabeza la Agenda de Regulación Mundial en Inteligencia Artificial. Destaca la importancia de una tecnología transformadora de manera segura, fiable, inherentemente controlable y equitativa.